... Durante más de seis horas, bomberos, policías y habitantes del sector de Los Cristales lucharon por apagar las llamas de más de 15 metros que consumieron cerca de 12 hectáreas de bosque que amenazaban con afectar algunas casas y edificios de apartamentos. No, pero la candela, como las casas están pegadas, digamos, esta es la loma, ¿no? Y esta loma se divide en el barrio allá, el barrio de Morteña, ¿se lo habían visto? Hay unas que quedan muy pegadas al monte, hay un palo y ese es el problema que de pronto se va y se prende medio barrio también. Pues es un poco preocupante, pues la verdad, tengo una hija de siete años y una de cuatro, en donde la de siete se puso como a llorar, preocupada por el incendio, por sentir las llamas tan cerca. Los brigadistas organizados en grupo subieron a los cerros a controlar las llamas, combate a fuegos, palas y bombas de agua. Vamos a hacer lo que es la parte de esta parte, nos toca manual porque no hay forma de llegarle con líneas de agua. ¿Listo, vamos? ¿Qué instrumentos están utilizando? La bomba de espalda y la de fuegos. Durante las últimas 24 horas, el cuerpo de bomberos de Cali reportó la tensión de más de 28 emergencias por incendios forestales. La bomba de espalda y la de fuegos.